y corto para que la cara de mano en el parque y un par de balas o no crees que te pongan la jeta maldito eso no queremos ahorita que te las pongas a esta hora del día y es de estados unidos pero mire que le llamo usted y le corta este viejo una vez me hizo que yo le mandara la foto de la cédula que me dijo que me iba a mandar una ayuda para que yo comprara bloques y nunca mando nada por eso yo no le corte pero mira que le corto a culabre vale que usted es inteligente y usted le quita no cuando venga Adoraba.